bueno bajos qué tal pues nada ya lo habéis visto en el directo y si no lo habéis visto ya os lo digo yo bellingham al parecer es inminente el acuerdo es total entre las tres partes entre real madrid y el propio jugador ya habéis visto que el directo hemos llamado a jose feliz díaz en pleno directo precisamente para que nos contara un poco acerca del tema porque ha sido él que lo ha publicado en marca cuando efectivamente el acuerdo estaba ya hecho cerrado sellado y bueno pues de alguna manera ya no hay más que flecos por atar con lo cual bueno pues podemos decir que bellingham será jugador del real madrid me ha comentado también que no han trascendido cifras de momento pero que en principio la cosa va bien y no debería torcerse en absoluto hay que firmar todavía hay que sellarlo pero que el acuerdo es total vale así que bueno pues la verdad es que muy contentos de que efectivamente bellingham se convierta en jugador del real madrid es uno de los jugadores más cotizados un gran esfuerzo por parte de la directiva un grandísimo trabajo por parte de junica la faz etcétera precisamente porque ha habido todavía mucha competencia el jugador ha renunciado a mucho dinero puesto que liverpool city andaban por ahí no creáis que se habían bajado y apeado de la carrera pero el jugador la voluntad era venir al real madrid sabe que el real madrid todos los jugadores saben perfectamente en el real madrid están ahora por ganar títulos están por están por desarrollarse futbolísticamente y el mejor sitio es el equipo blanco si te quieres ganar dinero si lo quieres pasar bien espectáculo y tal quizá la premier pero desde luego el madrid a nivel de competitividad a nivel de alcanzar lo más grande en europa yo creo que ahora mismo pues no hay otro como nosotros así que bueno pues en ese sentido me alegro mucho el jugador yo creo que va a cobrar pues cerca de probablemente unos 10 12 millones anuales netos por temporada seguramente el acuerdo no vaya más allá de los 100 millones quizá algún variable tipo 20 millones variables y tal y cual pero no creo que vaya mucho más allá con lo cual está más o menos dentro del rango de precio el madrid había calculado y que queréis que os diga pues que la cosa está muy muy bien así que yo me alegro mucho de que nos hayan dado esa noticia en el día de hoy seguramente será a excepción de lo que ocurra con el papel gran interrogante el fichaje del verano y bueno pues vamos a ver